Todavía. Y ya con ustedes, Argumento Deportivo. Bueno, gracias, muchas gracias, Christopher Peña. Buenas tardes a todos los amigos que, como siempre, se dan cita con nosotros a través de los medios de comunicaciones de Romeo Peña. Cerebrito, aquí inicia tu programa deportivo número uno de cada tarde. De Argumento Deportivo, como siempre, vamos a compartir las informaciones deportivas de primera cortesía de la Cooperativa de Servicios Múltiples San José, demostrando que verdaderamente somos tu mano amiga de siempre. 71 años transformando vidas cooperativa San José. En el fin de semana, el partido del viernes, sorpresa, los Phillies de Filadelfia derrotaron 6 por 5 a Houston para tomar comando de la Serie Mundial. Ganó el dominicano Serantoni Domínguez en rol de relevo por el conjunto de Filadelfia. El pasado sábado, los Phillies ganaron 5 por 2, perdieron 5 por 2, debo decir. Houston, con una labor monticular, espectacular, del dominicano Franbel Valdés, donde no permitió libertades, estuvo intransitable. Valdés, 6 entradas y un tercio de 4, indiscutible, una carrera que fue limpia, otorgó 3 boletos y ponchó a 9, 1, 42 de efectividad. Rafael Montero, el dominicano, lanzó una entrada y dos tercios de un indiscutible, un boleto y un ponche. Llenó su rol. El dominicano Rafael Montero, que fue el hombre que completó el séptimo episodio, realizando dos outs, y tiró el octavo para prepararle la situación a Ryan Presley, que lanzó el noveno para el conjunto de Houston. Una entrada, un indiscutible, permitió una carrera que fue sucia, ponchó a un contrario. 5 por 2, Houston, para empatar la serie y evitar perder los dos primeros partidos en casa. El domingo hubo descanso en la serie mundial. Luego de la victoria de Houston, el pasado sábado, sobre los Phillies de Filadelfia, 5 por 2, nosotros tenemos, ¿qué dijo el venezolano segunda base, el conjunto de los astros de Houston, al momento que ustedes están presentando la acción de ese partido en pantalla? Nosotros estamos directamente desde el Estadio Julián Javier, en San Francisco de Macorís. Esta noche, 7 y 5, los gigantes del Cibao, actuales campeones nacionales, estarán recibiendo a las estrellas orientales. En la cadena gigante radio, estará un servidor, con la descripción del partido, Carlos Datis. La situación es difícil, en San Francisco, la lona está puesta, aunque hay algunos jugadores de las estrellas orientales que están practicando, aclojando sus brazos, se ven algunos jugadores también de los gigantes del Cibao, pero la gran mayoría están vestidos de verde. O sea, que son jugadores del conjunto oriental, por el lado izquierdo del estadio Julián Javier. Esa es la situación, lloviznando desde hace unos 30 minutos. En este momento, la llovizna es muy ligera, pero la situación climatológica no es muy favorable para la realización del partido. Vamos a ver qué pasa en este partido hoy, en el Estadio Julián Javier. Estrellas orientales, repito, visitando a los actuales campeones nacionales gigantes del Cibao. Cortesía de préstamos e inversiones Fermín. Préstamos personales, hipotecarios, prendatarios, en préstamos e inversiones Fermín. Somos Casa de Cambio, Agencia de Viaje, Fermín Caruas y Fermín Rencar. Posteemos una flotilla de vehículos modernos para tu comodidad. Seguro Full, Música Full y Ambiental. Estamos ubicados en la calle principal, Sábana Grande, La Canela. Ahí está Alberto Fermín, cariñosamente en japonés, que te informa que los jueves son de bohemios en Fermín Caruas y que en la mayoría de los servicios que ofrecemos, usted puede pagar con su tarjeta de crédito. Préstamos e inversiones Fermín. Doña Carmen López Terrozón, tu amiga de siempre. Ahora con más fe y creciendo. Doña Carmen López Terrozón, servicio de electricidad y energía renovable. Isidro Lora, presidente. Llegamos además cortesía de Rosongas, el gas que rinde más. Calle principal, Sábana Grande, La Canela. Las sucursales en Cana Yapetón y en la calle principal del popular sector Rincón Caliente. Comunidad de Barceló, Distrito Municipal, Teatro del Yaque. Juan Rosón, propietario. Rosongas, el gas que rinde más. Ahí está, casa llena. El Minu Make Pack de Houston, allá en Terza. Ese es en pura acción el video que usted tiene en pantalla del segundo partido de la Serie Mundial, celebrado el pasado sábado. Donde Houston logró igualar la Serie Mundial a una victoria por bando. Al ganarle 5 por 2 a Filadelfia con la gran labor monticular del dominicano Framble Pardes. Luego del partido, gracias a Jesús Linares, José Altuve estuvo en la rueda de prensa en el salón de conferencia del Minu Make Pack, allá en Houston, Terza. Jesús Linares nos envió la impresión de lo que dijo el segunda base venezolano José Altuve. Habló sobre su slón en la Serie de Campeonato y también habló sobre el dominicano Framble Pardes. En exclusiva, José Altuve, aquí en el MVP. El equipo estaba ganando, entonces ellos hicieron las cosas mucho más fáciles para mí. No es lo mismo, no estaba haciéndolo bien cuando el equipo estaba perdiendo. Cuando el equipo estaba ganando, me dieron un tiempo de poder trabajar todos los días y poco a poco salir del slumber en que estamos. José, Alex habló en inglés con relación a Framble. Sería bueno escucharlo de ti. ¿Qué tanta confianza sienten ustedes como equipo en Framble Pardes y su evolución como lanzador? Sí, creo que Framble es una de las mejores cosas que le ha pasado al equipo anterior, a la organización. Verlo crecer en su primer año, en lo que se ha convertido ahora para mí, está entre los mejores cinco pitchers de la Grandes Ligas, sin discusión. Pero se debe a todo el trabajo, a todo el esfuerzo que ha dedicado año tras año para volverse al pitcher. Que es un muchacho muy humilde que le gusta trabajar, que confía mucho en él, pero también en sus compañeros que él sabe que lo quieren ayudar. Tiene un buen catcher detrás de él, como Martín y Cristian también cuando le tocan. Y eso ha sido, creo que es la combinación perfecta para la evolución del programa. Bueno, ahí estuvieron las breves palabras del venezolano segunda base de Houston, José Altuve, en hoyos, pirojos, sobre el dominicano zurdo lanzador, Framble Pardes. Escucharon lo que dijo Altuve, Framble ha sido una de las mejores cosas que le ha pasado a la organización. Usted no tiene que esperar tanto para ver la entrevista, nuestro espacio, eso lo dijo él el sábado, lamentablemente no tenemos programa domingo, que hay que esperar al lunes. Si usted quiere escuchar qué dicen los jugadores latinos luego de los partidos en la serie mundial, usted solo tiene que suscribirse a mi canal de YouTube. En YouTube yo soy Carlos Tatis, al igual que en todas las redes sociales. Active la campanita, suscríbase para que le llegue la notificación cada vez que nosotros subimos una entrevista con los jugadores de grandes ligas. Recuerden que periódicamente, si estamos saludables y con el poder de Dios, siempre estamos en grandes ligas al inicio de temporada. A mediados de temporada, vamos al salón de la fama, cubrimos serie mundial, post temporada. Esta serie mundial tuvimos que pausar, no estar en ella, fruto de nuestros compromisos con los gigantes del Sibao en la pelota dominicana. Por eso nosotros somos el MVP deportivo de la tarde. Luego de la impresión de José Altuve, estuvo en el salón de conferencia el hombre del gran partido, Brambel Vardes. Repito, seis entradas y un tercio de cuatro indiscutibles, una carrera limpia, tres coletos y nueve ponches para ganar el partido. Tiene uno ganado, cero perdido en la serie mundial con 1.42 de efectividad. Valdez, en esta post temporada, ha lanzado en tres partidos, 19 entradas en total, dos indiscutibles permitidos, cinco carreras, tres de ellas limpias, dos inmerecidas. No ha permitido cuadrangulares, ha otorgado apenas seis boletos y ha ponchado a 24, cinco más que entrada lanzada. Ciertamente que ha estado intransitable en esta post temporada, muy diferente a lo que él hizo en la pasada serie mundial y en la entrevista, él habla de esa situación. En la serie regular, el dominicano ganó 17 y perdió 6, 2.82 de efectividad y ponchó a 194 contrarios, donde trabajó 201 entradas y un tercio, donde otorgó apenas 67 boletos, indudablemente una gran temporada. Él habla de su temporada, del régimen de consecuencia que podría tener de cara al 2023, el gran trabajo que ha realizado en el 2022, hablando económicamente sobre su futuro. Él estuvo un poquito jocoso en esa pregunta. Estén atentos a lo que él dijo. Vamos a escuchar aquí a Franbert Valdés, luego de que evitó que Houston cayera 0-2 y fuera a jugar tres partidos a Filadelfia. Ahora Houston iría, va con la serie de OSI, igualada a una victoria por bando. Luego de ganar el primer partido, Filadelfia buscaba regresar a casa con dos ganados y cero perdidos. Houston, que la meta principal era ganar dos en casa, para ir a buscar uno de tres a Filadelfia y regresar a Houston con la serie 3-2 a su favor. Ahora Filadelfia va a tratar de terminar en casa como hizo con el conjunto de San Diego. Para eso va a tener que barrer a un espectacular y compactado conjunto de Houston. Tres partidos en Filadelfia, lunes, martes y miércoles, jueves, si no ha terminado la serie mundial, el miércoles, el día de descanso, y viernes y sábado se jugarían partidos 6 y 7 en Houston, si es necesario. ¿Qué dijo Franbert Valdés? Escuchemos. Sabemos que fue un buen partido para los fanáticos, un buen partido para el equipo también, un buen partido para mí y la familia mía que me estaban viendo. Y yo también estoy inspirado, o sea, estoy inspirado en mi partido, estoy inspirado en la serie mundial, que es mi segunda serie mundial, que me está yendo como me está yendo, y mantener el enfoque de eso, y darle un buen partido a los fanáticos, darle un buen partido al equipo, y demostrar que tenemos el talento, tenemos la fuerza de estar aquí y de participar en la serie mundial haciendo un buen espectáculo. Eso significa mucho, es algo valioso, incluso él no quería venir porque le tenía miedo a los aviones, tenía miedo a volar. Mi mamá no, mi mamá siempre quiso venir, ya hace segundo año aquí, pero mi papá me siento muy bien que están los dos aquí, está mi familia aquí, y eso me da mucha fuerza para fichar, y dedicación a mi papá que simplemente veía el juego por televisor, veía los peloteros, al tube, Bremen, a Peña por TV, pero ahora lo ve en persona, lo ve bien, y me siento orgulloso de que le dedico este juego con mi papá. Como siempre digo, la paciencia, respirar, mantenerte bajo, como se dice, calm down, en cualquier situación, en cualquier problema, como se me presentó ahí, pude calmarlo con lo que he adquirido con el tiempo de mi terapia, de mantenerme, cuando hay presión, mantenerme bajo perfil, y pude lograr esa caminada con mi doble play, y salir del sexto inning tranquilo. Me siento muy bien, me siento bien con el equipo principalmente, con lo que estoy haciendo, con mi concentración, con los buenos partidos que hemos estado poniendo aún en playoff y serie mundial. Siempre he dicho que hay que continuar lo que está bien, lo que está bien no se cambia, y yo no lo cambio, por eso estoy teniendo éxito ahora, y estamos positivos. Bueno, sí dije que las emociones del año pasado me inundaran, y no me permitieron tirar ni siquiera a Doini en blanco, y aprendí de eso, de que las emociones que tienen la parte de tu trabajo, tenerla separada del terreno, del montículo, y de lo que es la parte del béisbol. Tú te puedes emocionar, pero también tienes que hacer tu trabajo en el montículo, que es sacar a O, ir al inning, y poner el equipo en posición ganadora, y aprendí de que me emociono, pero mi trabajo es aparte. Así que, te tengo, tuve éxito en controlar las emociones de esta serie mundial, y en vez de emocionarme, la disfruté. Yo lo hago al público, yo lo hago a simple vista. O sea, a veces uno usa maña para buscar la técnica de tú sacar a los batidores, de que se concentren en otras cosas y no en ti, de que se concentren en que yo estoy haciendo algo y no en los picheos. Y son cosas que uno tiene maña, como dije, el buen dominicano da su astucia para ganar. Lo importante es ganar legal. Y simplemente me paso la mano, me paso la mano por aquí, me paso la mano por aquí, por la muñeca. Son cosas que hago por maña, manía, y lo hago siempre. Desde el principio de mi temporada lo he hecho, y son cosas que me dan resultados y las sigo haciendo. Bueno, yo pienso que sí, debe de salir, porque uno trabaja para un beneficio. Para serte sincero, yo amo jugar. Me gusta jugar, yo disfruto jugar. No estoy jugando con lo que a mí me está jugando, pero no estoy jugando porque me sale y estoy jugando con el corazón. Bueno, todos sabemos que detrás de eso hay un beneficio que uno quiere. Ayudar a su familia, superarse, salir de los problemas, de la deuda. Y nada, yo pienso que eso suma para tu futuro en grande. Está usted con Argumento Deportivo. He hablado de salir de las deudas. Sí, ese tipo de trabajo lo consolida en el mercado, ¿verdad? Y aumenta su valor como lanzador. Pero salir de las deudas. Tendrá Franber, Valdez, algún tipo de deudas. Yo creo que consolidar su economía, sí. Y poder ayudar a algunos familiares, quizás, de hecho, él no ha ganado dinero para lo que debe ganar y para lo que va a ganar el dominicano. Hoy es el tercer partido de la Serie Mundial, el primero en Filadelfia, donde se va a jugar sí o sí tres partidos. Si uno de los dos equipos, Valdez, en Filadelfia terminaría 4-1 la Serie Mundial. De lo contrario, jueves, pequeño descanso, viernes, sería el sexto partido en Houston. Y si es necesario, el sábado sería el séptimo partido decisivo si los dos equipos igualan a tres victorias por bando finalizado los seis primeros encuentros. Houston lleva a la colina de los sustos a Lance McQuellar Jr., quien ganó cuatro y perdió dos en la Serie Regular, con 2.27 de efectividad ponchó a 50 en 47 entradas y dos tercios donde otorgó 22 boletos. En la post temporada ha trabajado en dos partidos, 11 entradas, 10 indiscutibles, cuatro carreras, tres limpias, tres boletos y trece ponches. La proporción entrada lanzada, boletos otorgados, ponches, propinados, es muy buena para Lance McQuellar Jr. Había un incertidumbre si Tofty Berk se iba a decidir por McQuellar Jr. o por el dominicano Cristian Javier, quien lanzó un partidazo en la Serie de Campeonato frente a los Yankees en el Yankee Estrello. El tercero de esa Serie de Campeonato y el primero en Yankee Estrello puso a Houston 3-0 en ese entonces a favor sobre los Yankees de Nueva York, que al final Houston barrió la Serie en cuatro partidos. Los Phillies de Filadelfia en casa van a depender de no acelerar. Diez ganados, diez perdidos, tres puntos noventa y cuatro de efectividad en la Serie regular. Ponchó a noventa y cinco en un total de ciento treinta y cuatro entradas y dos tercios de labor donde otorgó treinta y un boletos y, repito, Ponchó a noventa y cinco. En esta post temporada han actuado en tres partidos, apenas cinco entradas y un tercio, tres indiscutibles permitidos, una carrera limpia, fruto de un cuadrangular, un boleto y cuatro ponch. De todas maneras, aunque están en la ruta, el conjunto de Houston está dando trece y medio en Las Vegas. Por eso somos el MVP deportivo de la tarde. Luego, antes de ese tercer partido de la Serie Mundial en Filadelfia y el primero en casa de los Phillies, Justin Turner, de los Toys, de Los Ángeles, quien ganó el premio Roberto Clemente, podría recibir el trofeo. Ahí está Justin Turner, nombrado ganador del premio Roberto Clemente, un premio que reconoce cada año la labor comunitaria de los jugadores de grandes ligas. Una información que da hoy MLB va a recibir este lunes el galardón al tercer premio, al tercer partido de la Serie Mundial, repito, entre los Phillies de Filadelfia y los Astros de Houston. Se convirtió en el tercer integrante de los Doys, en adjudicarse el prestigioso premio, junto a Steven Galvin, 1981, y Clayton Quechua, que lo ganó en el 2012. Esa es la situación. Miguel Cabrera, inicialista de Vitrol, el intermediista José Antube de Houston, el lanzador Pablo López de Miami, fueron los representantes latinoamericanos que fueron finalistas al premio. El torneo terminó con promedio de dos setenta y ocho, ochenta y una carreras remolcadas, sesenta y una anotadas, en la temporada de dos mil veintidós. El concepto de reconocer a los jugadores de las mayores por su trabajo filantrópico fue creado en mil novecientos setenta y uno como el premio del comisionado. Luego pasó a conocerse como el premio Roberto Clemente, en mil novecientos setenta y tres, en homenaje al fenecido Astro Boricua, que murió el treinta y uno de diciembre del setenta y dos, en un accidente aéreo, en ruta a una misión comunitaria, a las víctimas de un terremoto en Nicaragua. Es por eso que nosotros somos el MVP, recuerden que llegamos cortesía de Martín Das Kitchen, el mejor sazón y el mejor sabor criollo de todo Nueva York. Ahí está Adriano y Adriano y Adriano Lebrón, Martín Das Kitchen, Polo Supermax, los supermercados campeones de todo Nueva York. Ahí está también la cadena de supermercados gigantes, Polo Anivita y Ariel Rodríguez te esperan en Polo Supermax. Llegamos además cortesía de puesto de madera El Flaco, en la canela abajo, aquí mismo en la curva de los, no, en la bajadita de los limoncillos. A mano izquierda, pues usted va desde la canela hacia Tillo San Lorenzo, todo tipo de madera, a los mejores precios y de la mejor calidad. Wilson Peña, El Flaco te espera, Nicauris Paez, administrador, apuesto de madera El Flaco, Zahoma, Guayan Liquor, treinta y siete avenida de Corona Queen. Bebidas nacionales e internacionales y un servicio a domicilio de primera. Usted llamando, Zahoma, Guayan Liquor, llegando. Francisco Ureña, propietario. Si no está Francisco Ureña, está Papo Joque, lo mismo. Zahoma, Guayan Liquor. Jamapé, Serrano, Cigarro. El cigarro. Una presentación y una calidad insuperable. Ahí está Jaimito Peralta y mi tocayo Carlos en Jamapé, Serrano, Cigarro. J.J. Sport. Confesionamos todo tipo de uniformes, calidad y responsabilidad en nuestra entrega. Ahí está el deportista José Cabrera en J.J. Sport. El conjunto de Kansas City acaba de anunciar que Matt Cutraro va a ser su nuevo dirigente. Los reales de Kansas contrataron a Matt Cutraro como su nuevo manager. Ha sido miembro durante mucho tiempo de la organización de los Reyes de Tampa y recientemente se desempeñó como su entrenador de banca. Un trabajo que asumió en octubre del 2018. Reemplaza ahora en Miami al despedido Mike Martini. Esa es la situación. Repito, Matt Cutraro, nuevo dirigente del conjunto de Miami, 48 años de edad, fue seleccionado en la octava ronda del draft de los Reyes en 1996 y pasó a jugar siete sistemas de ligas menores, principalmente como receptor con la organización de Tampa. Después de terminar su carrera como jugador, se desempeñó como coax en el sistema filial de Tampa antes de unirse al personal de Terry Francona en Cleveland como asistente de bateo en el 2014. Luego regresó a los Reyes en el 2018 como su entrenador de banca. Esa organización de Tampa es una máquina de hacer dirigente y una finca enorme, de mucha calidad para grandes ligas, su sistema de las menores. Kansas City despidió a Martini luego de una decepcionante temporada de 65 victorias, 97 derrotas. Tuvo marca de 165 victorias, 219 derrotas en sus tres campañas al frente del equipo. Kansas terminó último en la división central de la Liga Americana, 27 partidos detrás de los líderes guandianes de Cleveland. La suerte para el nuevo dirigente del conjunto de Kansas City, Matt Cuatraro. Una información que te llega cortesía de doña Carmen López de Rosón, tu amiga de siempre. Ahora con más fe y creciendo, Nolan Arenado va a permanecer con los cardenales de San Luis. Cumplirá los cinco años y 144 millones restantes. La tercera base de San Luis, Nolan Arenado, se queda con el equipo, ya que no contará por rescindir su contrato. Confirmó una fuente, ahí viene deporte. Arenado, 31 años, le quedan cinco años y cien. ¿Está usted con Argumento Deportivo? Hoy, al cumplir 70 años, seguimos sembrando el futuro. Gracias al trabajo constante. Apegado siempre a nuestros valores. 70 años siendo referente del cooperativismo en el país y en Latinoamérica. Asumiendo con responsabilidad nuestro compromiso con la ética, la disciplina y la transparencia. 70 años apoyando los principales renglones productivos del país. Así como la educación, el medio ambiente, el arte y el deporte. Para transformar la vida de la gente. Por eso, 70 años después, nos llena de orgullo continuar siendo Cooperativa San José, tu amiga de siempre. Hola, República Dominicana. Yo soy dirigido a Cigar Cone del MVP. No importa el momento o la ocasión, dónde o con quién te encuentres. Un jamape serrano es tu compañero perfecto para compartir, disfrutar o celebrar jamape serrano cigars, el placer de fumar. Síguenos en nuestras redes sociales. Arroba jamape serrano cigars. Arroba jamape serrano cigars. Hola, República Dominicana. Yo soy Hideki Matsui, Shigakon LMVP. Ya, New York tiene lo que quería. Zahoma Liquor Stoa, ubicado en el 112-04 de la 37 Avenida en Corona Queens. Zahoma Liquor Stoa, con bebidas nacionales e internacionales al por mayor y detalle. Con las atenciones de su propietario Francisco Oreña y un personal capacitado como el que más. Ven y comprueba que nuestros precios son los mejores. Zahoma Liquor Stoa, 112-04 de la 37 Avenida Corona Queens. O llama al 718-255-1050 para delivery totalmente gratis. 718-255-1050. Zahoma. Zahoma Liquor Stoa. Está usted con Argumento Deportivo. Bueno, gracias, Christopher Peña. Ya estamos de regreso con todos ustedes, cortesía de la Cooperativa de Servicios Múltiples San José, demostrando que verdaderamente somos tu mano amiga de siempre. 71 años, transformando vidas cooperativas San José. Al momento de la interrupción, ustedes saben que esto es satelital, ¿verdad? Estamos desde el Estadio Julián Javier, aquí en San Francisco de Macorís, 7 y 5. Los campeones nacionales gigantes del Cibao, recibiendo las estrellas orientales. En una noche de un clima muy tempestuoso, bien difícil para jugar béisbol. Las lonas están puestas. Vamos a ver qué pasa cerca de las 7 de la noche, si se va a poder jugar béisbol en San Francisco de Macorís, en el Julián Javier. Entonces, Arenado podía salirse de su contrato, pero él optó por quedarse dentro del contrato. Y terminar el contrato que él tuvo, que inicialmente firmó con los Rockies de Colorado, que fue de nueve años por 275 millones. En el cuarto año él podía salirse del contrato. Recuerden que Colorado lo cambió a San Luis y él acaba de tomar la opción de continuar dentro del contrato. Eso quiere decir que los cinco años restantes de ese contrato de nueve años y 275 millones que él firmó en el 2019 con Colorado, le va a generar 144 millones los cinco años restantes. y estará con el conjunto de los cardenales de San Luis. El acuerdo contenía dos opciones de salirse. Y la segunda se produjo después de la temporada 2022. Arenado informó a los cardenales que no usará la opción de exclusión para convertirse en agente libre. La primera, bueno, él fue cambiado en el 2021, después de pasar ocho años con Colorado. Colorado está pagando 31 millones del contrato. Arenado batió 293 con 30 donrones, 42 dobles. Esta temporada, ahí está la situación. Un veterano de 10 años ha indicado a menudo cuánto le gusta jugar en San Luis, por lo que no sorprende que haya decidido quedarse con San Luis y en la ciudad de los cardenales. Por eso nosotros somos el MVP deportivo de la tarde, argumento deportivo. Recuerden que llegamos cortesía de Préstamos e Inversiones Fermín. En Préstamos e Inversiones Fermín somos Casa de Cambio, Agencia de Viaje, Fermín Caruaz, Fermín Rencar. Ahí está Alberto Fermín, carillosamente en japonés, que te informa que los jueves son de Bohemios en Fermín Caruaz. Doña Carmen López de Rosón, tu amiga de siempre, ahora con más fe y creciendo. Doña Carmen López de Rosón. Llegamos además cortesía de SER, Servicio de Electricidad y Energía Renovable. Isidro Lora, presidente. SER, Rosón Gas, el gas que rinde más. Juan Rosón, propietario. Calle Principal, Sabana Grande, La Canela. Puesto de Madera, El Flaco. Ahí está Wilson Peña, venta de todo tipo de madera, a los mejores precios y de la mejor calidad. Nicaoris Paez, administradora. Puesto de Madera, El Flaco. Llegamos además cortesía de Sahoma, White and Liquor. Treinta y siete avenidas de Corona Queen. Ahí está Francisco Ureña, propietario. Si no está Francisco Ureña, está Papo Juca, es lo mismo. Sahoma, White and Liquor. Los resultados de ayer en la pelota dominicana, las estrellas se llevaron ocho por dos a los toros. Los leones fueron blanqueados ocho por cero ante los tígeres en la capital y en el estadio Julián Javier, aquí mismo. Donde estábamos los gigantes, le ganaron cinco por una al conjunto de las águilas ibaeñas. Luego de ese partido, el héroe ofensivo fue Edwin Espinal. Ototo, primera base gigante, que en el séptimo episodio conectó cuadrangular y le dio ventaja a los gigantes dos carreras por una, una ventaja que nunca se perdió. Carlos Peguero había puesto delante con cuadrangular en la misma primera entrada a los gigantes del tribado sobre las águilas. Una por ferro, las águilas, con sencillo de Ramón Torres, en la segunda entrada que remolcó a Melky Cabrera, igualó a una las acciones, un duelo de picheo de ahí en adelante. Hasta el séptimo episodio, en la parte de abajo, el partido continuaba igualado a una carrera. Edwin Espinal, pototó, quien jugó para las águilas, en el séptimo episodio conectó cuadrangular y puso delante a los gigantes dos carreras por una. ¿Qué dijo en el salón de conferencia Edwin Espinal? Escuchemos. Estamos agradecidos con Dios, listos siempre para cuando me llegue la oportunidad. Dios es el único que sabe cómo las cosas deben de pasar. Ya ustedes vieron lo que pasó con los rutos. Simplemente yo estaba listo y gracias a Dios fui a home play, no traté de hacer mucho. Ni estaba pensando en esa home run. Le puse un buen contacto a la pelota y salió gracias a Dios. Mira, yo creo que la parte, la clave de ese enfoque que tenemos cada uno es somos nosotros mismos. La unión que tenemos. Aquí no hay ego. Aquí toditos vamos por un camino que es hacia la victoria. Y de verdad que me llena mucho orgullo ver como mis compañeros me apoyan y me devuelven lo que yo le doy a diario cuando no estoy jugando. Ese apoyo. Y de verdad que yo creo que nosotros, lo que nos va a definir es lo más largo que nosotros podamos llegar unidos. Y yo creo que esa unión no se puede perder. Eso es lo que nos va a dar el triunfo. No trata de hacer mucho. Como dije, estoy listo. Estoy compartido conmigo mismo, con el equipo. Y cada vez que el manager me dé la oportunidad, pues trataré de dar lo mejor de mí en el terreno de juego, sin hacer mucho. No, normal. Trato de dar lo mejor contra cualquier equipo. Como te dije, nosotros estamos unidos. Tenemos una meta que es por el Batubá. Y con Diolante vamos a traer esa corona aquí a San Francisco. Está usted con Argumento Deportivo Luego de la entrevista de Edwin Espinar, héroe ofensivo del partido La Victoria de los Gigantes 5x2 en el estadio Julián Javier sobre las águilas cibaeñas ayer, habló el dirigente del conjunto gigante, Luis Pipe Urueta. Habló sobre la victoria sobre el conjunto de las águilas. Y vamos a ver qué digo de su equipo y de lo que significa esa victoria en el hogar para el conjunto de los gigantes del Cibao, que perdieron su primer partido en casa a mano de las águilas cibaeñas. Luego le ganaron a las águilas en el estadio Cibao y ahora vuelven a derrotar a las águilas en el estadio Julián Javier. Los gigantes con las águilas han jugado tres partidos. Dos en el estadio Julián Javier, uno en el estadio Cibao. Los gigantes campeones nacionales aventajan en la serie en particular a las águilas dos victorias ante una derrota. Luis Pipe Urueta en puro salón de conferencia. Un gran trabajo del Departamento de Relaciones Públicas de los gigantes del Cibao que dirige el hermano y amigo Junior Matrille. Pipe Urueta en exclusiva aquí ahora en el MVP. Sí, una victoria más en casa, como lo has dicho las últimas cuatro veces. El equipo sigue protegiendo su casa, que es lo importante, ganando de local. Una salida buenísima de Martínez. Creo que la quinta entrada donde sale ese problema va a ser llena Sinao y termina saliendo de la entrada sin ningún daño. Creo que eso levanta la moral y el relevo otra vez excelente. Sear, Inova, Sear, la flecha y después Buduán cerrando el partido. El béisbol es así. El béisbol a veces es el que tú menos esperas. La gente viniendo del banco Urrutia a una expulsión, pues digamos que injusta. Es parte del juego y Edwin Espinal que viene a reemplazarlo y termina siendo el héroe del partido con un cuadrangular para irnos arriba y en la última entrada también impuso una carrera. Así que hay que destacar la actuación de Edwin, un jugador que siempre ha aportado no solamente en el terreno, sino en el clubhouse. Y a uno le agrada cuando un jugador de esas características puede contribuir y ayudar a ganar al equipo. No, un reclamo de Henry, un picheo bajito que no consideramos que, o no consideró él en el momento de que fue strike. Lucía que era un picheo bajito. Henry no es un jugador que se caracteriza por discutir ni por reclamar de una manera grosa. Inclusive pidió disculpas durante el partido porque al parecer él no le dijo nada, simplemente dejó su casco abajo, tiró su bate, obviamente en señales de desagrado y le dijo que el picheo estaba bajito y el árbitro decidió expulsarlo. Ya después salgo yo en defensa, como es usual de un dirigente salir en defensa de sus jugadores, sobre todo un jugador de la talla de Urrutia y pues por ahí también se provoca mi expulsión. Pero nada, son cosas del juego, apreciaciones que uno tiene y que el jugador obviamente demuestra su descontento. Obviamente creo que por parte del árbitro a veces uno tiene ellos que mantener el control del juego. Decidió expulsarlo. Lamentable porque el público también viene a ver jugadores como Urrutia y nada, pero es parte del juego y es lo que es. Creo que en las últimas victorias el picheo se ha prestado para seguir el plan y usar a cada uno de ellos en sus roles habituales y no a Sears un poquito más temprano, sexta, séptima entrada y ya la octava y la novena pues tienen nombre propio en los últimos encuentros que es Fernando Rondi y Uruguay. Así que el plan se da. Creo que una muy buena decisión de parte de Wellington y de Joel en la quinta entrada en dejar a Martínez a pesar de que estaba metido en problemas con la base llena pero había tenido cuatro entradas de control y se la jugaron así y hay que darle crédito por esa decisión, una decisión que usualmente es bien difícil pero nada, para mí la decisión adecuada y creo que nos sacó de ese problema. Y en cuanto a Liober, ya Liober terminó la participación con el equipo él tenía un permiso creo que hasta ahora hasta el 30 ya tiene que ir a descansar, creo que a recuperar su cuerpo fue una temporada larga al igual que también el joven Daniel López también terminó su participación. Sí, lo de Moisés fue, si no me equivoco, un problema no sé si fue cardíaco o algo así donde no se sentía bien de pronto la presión o algo y lo chequearon después del juego no sé el estatus ahora mismo de él pero está bien, obviamente y después Matías creo que hace un swing, se voló un tobillo pero tampoco creemos que es nada grave simplemente por precaución ahí entró Eury Pérez. Sí, entra Filia, todavía no entra, entra Valentín entra Iván Castillo, entra Hansel entra Luis Perdomo, entra Huáscar Blasoban entra Reyes Moronta entra Jeffrey del Rosario y entra Crisosto no sé, te dije ahí 8, 7, 8 nombres y nada, son jugadores que van a ayudar al equipo Crisóstomo tiene la salida del miércoles ante el Licea y aquí estaba bautado para tirar ayer pero movimos la rotación por la suspensión de ayer así que, nada, creo que esos jugadores suplirán o reemplazarán los vacíos que deja Dariel, que deja Leover Buduan no será de esta semana, tiene un viaje personal que tiene que realizar y bueno, tenemos la adición de estos lanzadores veteranos que también están para tirar las entradas del séptimo en adelante Si, el mentero mañana, Stroke va a tirar un side, un bullpen creo que mañana o el martes y lo vamos a preparar para que ya entonces la próxima semana sea su salida habitual o sea que prácticamente estaremos volando la salida de Stroke esta semana Está usted con Argumento Deportivo Bueno, ahí estuvo Luis Pipe Urueta conversando luego del partido habló de la clave y lo importante que es seguir defendiendo con éxito pero la casa, eso es vital para un equipo de baseball Los partidos hoy en la pelota dominicana nuestro partido una información de ahora mismo se verificó el terreno de juego la lona está puesta ha estado una ligera pero insistente y constante llovizla sobre el estadio Julián Javier las luces están encendidas se evaluó el terreno hace unos minutos a una segunda evaluación a las seis y cuarenta dentro de veintiséis minutos para determinar las condiciones del terreno y si es posible comenzar con una red readecuado y ver cómo están las posibilidades de lluvia para tomar decisión sobre el encuentro de todas maneras los gigantes del Cibao campeones nacionales ya tienen su alineación primero en el central Pito Polo bateando segundo en primera en Rigo Rutia tercero en el jardín de la derecha Carlos Peguero cuarto en tercera Kelvin Gutiérrez quinto designado Juan Francisco séptimo sexto en el jardín izquierdo está Vladimir Balanzar séptimo en segunda base Iván Castillo octavo en la receptoría Western Rivas noveno en el campo corto Julio Carreras y va a lanzar Rogelio Almenteros por los campeones nacionales el conjunto de las estrellas orientales que ya colgaron su alineación en Instagram se alinean de la siguiente manera Tena primero en el campo corto Pater está pateando segundo en tercera Mejía será tercero en el jardín central cuarto en primera Montero el Euris pateando quinto en la receptoría Campuzano sexto designado Núñez pateando séptimo en el jardín izquierdo Junior Lake octavo en el jardín de la derecha Williams noveno en segunda Núñez Gustavo va a lanzar de la cruz por el conjunto oriental en el partido de la capital vamos a ver el partido en Santo Domingo Águilas visitando al conjunto de los tigres de Lice repito por los gigantes del Cibao campeones nacionales Rogelio Armenteros por los orientales va a lanzar Radamés no hay un cambio atención hay un cambio sale Radamélis pero es de la cruz tengo ya la alineación de las estrellas aquí en Instagram vamos a ver entonces las águilas ya colgaron su alineación primero en central Cadegota bateando segundo en el jardín izquierdo Aneuri Tabárez tercero en primera Andretti Cordero cuarto en la receptoría Marcol Pérez quinto en el jardín de la derecha Gerald Encarnación décimo no sexto en el designado Melqui Cabrera bateando séptimo en tercera Jairo Muñoz octavo en el campo corto Ramón Torres noveno en segunda Ronnie Rodríguez y va a lanzar por las águilas Osvaldo Vido vamos a ver entonces si el conjunto de los tigres del IC en casa ya tiene disponible su alineación vamos a ver en este momento si los tigres del IC tienen disponible su alineación repito seis y cuarenta Israel Alcántara habrá una segunda evaluación del terreno de juego los tigres tienen a Emilio Bonifacio primero en el central Eli de la Cruz segundo en segunda Ronnie Mauricio tercero en el campo corto Fabi Smith batea cuarto en el jardín derecho Malcolm de la Cruz quinto en la receptoría Ramón Hernández sexto en primera Trenton Brook batea séptimo como designado Jorge Bonifacio octavo en el jardín izquierdo Dauel Lugo está noveno en tercera base Elvin Rodríguez será el lanzador del conjunto azul en el último partido que será en el corral de los toros leones del escogido siete y treinta y cinco visitan a los toros vamos a ver si los leones del escogido tienen disponible su alineación recuerden que llegamos cortesía de Jamapes Serrano Cigar el cigarro ahí está Jaimito Perata Sahoma Guayalico treinta y siete avenida de Corona Queens Francisco Ureña propietario los leones del escogido se alinean de la siguiente manera Alex de Gotti primero en el campo corto Stanley Castro segundo en tercera Jimmy Paredes tercero en el jardín derecho Adelín Rodríguez Matea cuarto en la inicial Pire O'Brien quinto en el jardín izquierdo Pedro Severino sexto en la receptoría Jordani Valdezpin séptimo designado Sandro Fabián octavo en el jardín central Edis y Ronald en noveno en segunda y va a lanzar Leuris Gómez vamos a ver si en verdad si Leuris Gómez correcto va a lanzar por el conjunto de los leones del escogido el conjunto de los toros del este vamos a ver si tiene disponible su alineación los toros del este vamos a ver si podemos por aquí recuerden que llegamos con la cortesía de doña Carmen López de Rosón tu amiga de siempre ahora con más fe y creciendo doña Carmen López de Rosón bueno no está disponible aún la alineación del conjunto de los toros para hoy vamos a ver qué tenemos por aquí aparece una alineación pero parece que es del pasado si muy del pasado entonces no está disponible la alineación de los toros compartimos cinco alineaciones de seis tres partidos en la perrota dominicana ha cesado todo lo que se llame lluvia aún se mantiene puesta la lona bueno no se nota una pequeña llovice pero muy leve las gotitas que caen en los pozos que están sobre la lona repito seis y cuarenta se va a revaluar el estadio el terreno de juego para decidir la situación influye mucho no solo la condición del terreno que aquí siempre va a ser buena porque este es un estadio que tiene un gran drenaje seca rápido el problema va a ser analizar cómo va a continuar el sistema de lluvia si va a continuar lloviendo si no va a continuar lloviendo aquí se va a jugar béisbol pero tiene que estar tiene que estar las condiciones de que no se va a jugar no va a continuar lloviendo entonces los toros aunque no han puesto su alineación temprano anunciaron que Ronald Bolaños derecho va a lanzar por el conjunto de los toros pero no está disponible la alineación y vamos a hacer un segundo esfuerzo ahora mismo por conseguir la alineación de los toros no, no está disponible ellos tienen para mañana julio Teherán Raúl Valdez será el siguiente y Luis Medina le continuará a Raúl Valdez su alineación su rotación abridora para los toros del este el standee en la pelota dominicana vamos primero a una pausa de comerciales cuando regresemos hablaremos del standee de otras informaciones deportivas la pausa corta Christopher Peña y en breve retornamos está usted con argumento deportivo hoy al cumplir 70 años seguimos sembrando el futuro gracias al trabajo constante apegado siempre a nuestros valores 70 años siendo referente del cooperativismo en el país y en latinoamérica asumiendo con responsabilidad nuestro compromiso con la ética la disciplina y la transparencia 70 años apoyando los principales renglones productivos del país así como la educación el medio ambiente el arte y el deporte para transformar la vida de la gente por eso 70 años después nos llena de orgullo continuar siendo cooperativa San José tu manomiga de siempre ya New York tiene lo que quería Zahoma Liquor Estoa ubicado en el 112 04 de la 37 avenida en Corona Queens Zahoma Liquor Estoa con bebidas nacionales e internacionales al por mayor y detalle con las atenciones de su propietario Francisco Oreña y un personal capacitado como el que más ven y comprueba que nuestros precios son los mejores Zahoma Zahoma Liquor Estoa 1204 de la 37 avenida Corona Queens o llama al 718 255 1050 para delibere totalmente gratis 718 255 1050 Zahoma Zahoma Liquor Estoa está usted con Argumento Deportivo bueno gracias Christopher Peña ya estamos de regreso cortesía de la cooperativa de servicios múltiples San José demostrando que verdaderamente somos tu mano amiga de siempre 71 años transformando vida cooperativa San José del stand y en la pelota dominicana los tígeres del IC están en la primera posición 8 ganados 3 perdidos las águilas en el segundo puesto 8 y 4 a medio juego los gigantes van tercero con 8 y 5 a uno del primero a medio de la segunda posición las estrellas orientales están en el cuarto lugar 6 ganados 7 perdidos para las estrellas orientales a 3 de la primera posición los leones del escogido en el cuarto puesto debo decir en el quinto puesto 4 y 8 a 4 y medio del primer lugar a 1 y medio de la cuarta plaza última plaza que lleva a los playoff aunque apenas se han jugado unos 12 partidos promedio algunos equipos como gigantes y toros han jugado 13 partidos al igual que las estrellas orientales águilas y leones han jugado 2 y los tígeres han jugado 11 partidos y en el oscuro y frío sótano están los toros que despidieron a su dirigente 3 ganados 10 perdidos a 6 de la primera posición a 3 partidos de la cuarta plaza que ocupan las estrellas orientales repito los toros hoy despidieron a su dirigente nombraron un nuevo dirigente vamos a ver si de manera rápida yo puedo conseguir esa información de quien se trata el nuevo dirigente los toros enviaron esa información vía email aquí está la información todos despidieron al dirigente listado y nombraron a Mejía como coax de bateo se va el dirigente de los toros del este para listar y también a su vez nombraron un nuevo coax de bateo a Jorge Mejía el nuevo dirigente para sustituir a listar vamos a ver de quien se trata el nuevo dirigente vamos a ver si tenemos por aquí la información el toro seguirá como dirigente interino por eso somos el MVP deportivo de la tarde argumento deportivo con esta información nosotros hemos llegado la parte final recuerden siete cinco de la noche aquí en el estadio Julián Javier Estrellas Orientales Gigantes del Cibao Campeones Nacionales en la descripción del partido un servidor Carlos Tatis a través de una red de emisora cubriendo todo el territorio nacional Israel Paredes que estará en la voz comercial con Jonathan Tiburcio como comentarista Cristopher Peña nuestro ingeniero de sonido en la parte técnica Carlos Tatis en la conducción de argumento deportivo el MVP deportivo de la tarde una producción de Tatis producciones deportivas una presentación de la cooperativa de servicios múltiples San José tu mano amiga de siempre a través de los medios de comunicaciones de Romeo Peña Cerebrito nuestro canal digital de televisión rpc vision tv punto com en vivo y de manera simultánea en el facebook de rpc tv rd canal 16 y la chercha canelera punto com en vivo en mis redes en youtube en twitter en facebook en todas las redes sociales yo soy Carlos Tatis una plataforma digital debidamente sincronizada para cubrir todo el territorio mundial gracias por la sintonía feliz resto de la tarde y mañana cuando sean las 6 de la tarde si así Dios lo permite nosotros retornamos con el MVP Tatis producciones deportivas presentó argumento deportivo gracias por la sintonía feliz resto de la tarde y hasta la próxima amigos host we 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 Gracias.